Que sepan que soy aquel que trae la sola intención De alegrar a la reunión sin querer ganar cartel Ni ando pidiendo papel para pagar favores hechos Y moriré satisfecho cuando sepa que en el mundo No haya niños vagabundos, ni abuelos sin palmi techo ¡Hasta la vuelta, paellano! ¡Aquí la foto!